Y estamos aquí en comunicación con el doctor Raúl Mújica, director de difusión del INAOE y con Roberto Murphy, que es director de investigación del propio instituto cuando aquí hay una reunión cimera para proponer soluciones a efectos de la radiación espacial del sol en sistemas electrónicos. Y yo quisiera que nos explicaran a fondo de qué se trata esta problemática. Raúl, te saludo. Roberto, con mucho cariño, lo saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, mira, aquí ahora le pedí a Roberto que si podía tomarse unos minutos de esta escuela internacional que está organizando y, bueno, accedió afortunadamente, entonces anda por aquí. Sí, pero Roberto es el director de investigación y podría hablarnos de otros, pues no sé, al menos otros 130 temas de investigación porque tiene que controlar a todas las huestes de investigadores que tenemos aquí en el INAOE. Pero justo hoy le pedí que nos platicara de esta escuela internacional que tiene además un nombre muy bonito porque se llama Cereza, aunque tiene puras letras S, pero que tiene que ver con esta radiación espacial. Entonces, te dejo con Roberto porque eres el experto. Entonces, que nos platique, que nos platique qué está sucediendo ahora aquí en el INAOE en estos temas, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, muy buenos días. Buenos días. El objetivo de la escuela es estudiar y mitigar los efectos de la radiación en circuitos electrónicos. Primero que nada, la Tierra está bombardeada por una gran cantidad de radiación, radiación electromagnética y partículas que provienen del espacio. Algunas de estas partículas son relativamente grandes, como serían las partículas alfa, núcleos de helio, o otras vienen a velocidades muy altas, como los neutrones y los protones. Y esto nos bombardea continuamente 24 horas al día y es una gran incidencia de radiación y de partículas. Hoy en día, por otro lado, estamos haciendo circuitos integrados con dimensiones cada vez más pequeñas. Ya podemos hacer transistores que tienen tamaños del orden de unos cuantos nanómetros. Ya estamos hablando de unos cuantos átomos para formar esos dispositivos electrónicos. Y obviamente esos dispositivos electrónicos, estos circuitos integrados, tienen ya miles de millones de transistores. Cuando estos están expuestos a la radiación que nos viene del exterior, pueden sufrir cambios que a veces son catastróficos. Y obviamente hay que ver las formas de evitar que estos dispositivos fallen en momentos críticos. Lo donde más se observa es en aplicaciones espaciales, fuera de la atmósfera, donde también hay mucha electrónica y están sujetos estos circuitos a bombardeo de partículas de radiación de alta energía. En las aeronaves dentro de nuestra atmósfera, y obviamente es un campo de muy alto riesgo. No queremos que dejen de funcionar los circuitos electrónicos en un avión. Pero por los tamaños que estamos hablando de los circuitos integrados, ya también tienen una gran influencia estas partículas en vehículos terrestres. Hoy en día un automóvil moderno tiene alrededor de 20 y tantas computadoras, microprocesadores, que son circuitos integrados para hacer el control de todo. Y tampoco queremos que haya cambios por la incidencia de una partícula que proviene del espacio. Podríamos tener accidentes críticos, como que se habilitaran las bolsas de aire de repente, sin ninguna razón, o que el sistema de control de frenos no funcionara, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta escuela internacional donde participan 22 expertos de varios países, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Rusia, de España, de Argentina, de Brasil, y claro, también tenemos de México. Una de las primeras pláticas fue precisamente de nuestro director general, quien habló del observatorio de rayos Gamma-Hoc, que también detecta rayos cósmicos, y esa es una herramienta muy valiosa, no sólo para astrofísica, para mapear las fuentes de estas partículas y esta radiación, sino también para poder cuantificar cuánto está llegando, y de dónde nos llega, y en qué cantidades. De esta manera podemos planear mejor la protección de los circuitos integrados, y estos circuitos integrados, entonces, se tienen que diseñar y se tienen que hacer de una manera que sean inmunes a la radiación que viene del espacio. Y esto se puede hacer de dos formas. Una, que es la más conveniente, es hacerla con criterios de diseño, es decir, hacer diseños redundantes, pensando que si un transistor falla, va a haber otro que tome su lugar, y el circuito en su totalidad no va a presentar una falla catastrófica. La otra es tener películas sobre los circuitos integrados que previenen el bombardeo de partículas sobre el circuito, y de esta manera también se protegen. Es un campo que va a tener todavía mucha más expansión, porque cada día los circuitos integrados tienen componentes más pequeños, y la radiación que proviene del espacio sigue siendo la misma. Entonces, tenemos que proteger a los circuitos para evitar fallas. Estos expertos nos están hablando de técnicas de diseño, técnicas de mitigación, y de experimentos para poder verificar que los circuitos estén funcionando correctamente y que vayan a funcionar correctamente. Hay una gran cantidad de experimentos que se llevan a cabo en el mundo, y México está empezando a tener también una gran participación en este campo. Esta es la undécima escuela, y se ha realizado en muchas partes del mundo. Es la primera vez que viene a México, y es para nosotros un orgullo que hayan seleccionado el INAOE como la sede de esta escuela internacional, que tiene mucha relevancia y va a seguir teniendo relevancia conforme avance el tiempo, porque ya todos los circuitos integrados en unos cuantos años van a tener que estar protegidos o endurecidos, como le decimos, para los efectos de la radiación. Es interesantísimo. Sí. Sí, no, no, te escucho, Roberto. Como decía Raúl, aquí en el INAOE tenemos muchas áreas de investigación. Esto de circuitos integrados es una de las importantes, pero también tenemos mucho que se hace en ciencias computacionales, en óptica, en astrofísica, y también en otras de la electrónica. Y uno de los derroteros que estamos investigando mucho es relacionar todas estas ramas con áreas relacionadas a la salud. Se está haciendo una gran investigación para tratar de mejorar las condiciones de diagnóstico, de tratamiento, de prevención de enfermedades, para cuidar el medio ambiente, y esto está siendo un campo muy importante de desarrollo en el instituto. Tenemos colaboración de muchos científicos en varios proyectos puntuales, pero va en esta dirección. Y eso se puede lograr aprovechando la riqueza de la planta académica que tenemos. Tenemos una muy alta cantidad de nuestros investigadores, de los 134. 115 están en el Sistema Nacional de Investigadores. 60 de ellos están en los niveles más altos. Entonces tenemos una planta académica muy fuerte, muy estable. Tenemos un instituto que está funcionando muy bien, y estamos aprovechando todo lo que se pueda para poder resarcir al pueblo de México todo el dinero que se invierte en investigación con proyectos socialmente responsables y que tengan un impacto. Y uno de los campos que más nos interesa es de las ciencias, de la salud y del medio ambiente. Qué interesante. Es impresionante. Y sobre todo, por lo que aquí se proyecta, de aquí en adelante, la humanidad toda irá cada vez más dependiendo de este tipo de circuitos en un crecimiento constante también de las expresiones tecnológicas que regirán todo en nuestra vida y que por lo mismo, pues a partir de hoy, mucha de la, digamos, vamos a ponerle de alguna manera medicina preventiva que tendría que aplicarse para estos sistemas es la que ahora se está discutiendo, diseñando, proyectando y promoviendo para que esto sea utilizable en el presente y para el futuro con este avasallador crecimiento del conocimiento a nivel mundial. Yo creo que, bueno, aquí habría para platicar muchísimo, pero por lo pronto yo les agradezco muchísimo el valor de estos comentarios. Roberto Murphy, gracias de verdad por tu presencia aquí. Esperamos que haya buenos resultados de esta reunión y sobre todo que nos los comuniquen para que tengamos... Entiendo que es altamente especializado, pero algunas líneas particulares de todo ello pienso que valdrá la pena el que las analicemos con nuestro público. Muchas gracias, Raúl. Es un experto en comunicar esto. Ya lo creo que sí. Raúl Mújica, muchas gracias. Roberto Murphy, Arteaga, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Al contrario, ha sido un placer. Buen día. Un placer. Buenos días. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, hermano, en el INAOE.